La segunda, la segunda. Estaba en Argentina y un güey colombiano llega al hotel donde estaba viviendo. Y te la mamó. Emprende a sus papás. O sea, a mí estaría así como cabrón pinta. Todas las veces estarían super culeras, las mismas chicas. La segunda, estar viviendo en un hotel en Argentina y un güey colombiano llega. Y al final es de que, güey, llevo cruzando no sé cuánto tiempo. Esto es lo último que me queda. Tenemos que tirarlo. Tenemos que deshacernos de esto. Y era un paquete de cocaína que valía como 400 mil pesos y flusheamos 400 mil pesos por el toilet. Yo creo. Y para, todavía no termino, güey. Yo creo que ya no es tan penderos como lo tiras de esto. Flushear con 300 mil pesos. Y yo pensaba que esto es un meme. Para. Estudio número 3. Estaba en Dinamarca. Estudio número 3. Estaba en Dinamarca jugando futbolito de mesa. Y la regla era que si pierdes 10-0, tienes que encuerrarte y correr por el patio. Y pues yo estaba en esos dorms. Y yo estaba jugando con un güey que creó un puñeta. Se lo atorruzó de que era el campeón regional del futbolito de mesa. Perdí 10-0. Y todos de, güey, te tienes que encuerrar y correr. Y me encuerré y corrí. Todo suena. Todo suena. Sí, son falsos los 3, güey. Todo suena tan falsos como si el video fuera 1. El BJ es de verdad. Yo solo porque creo en ti, y me molaría que fuera una historia real, la del blowjo. Sí, el BJ. No vale decir 3 mentiras, cabrón, eh. No, la 3, la 3. No, la del blowjo. La 1, la 1, la 1. Sí. ¿Tengo algo? Las 3 son mentiras. Las 3 son de verdad. 400 mil pesos, Jacobo. Sí, pendejo. Abuelo. Te saqué la nariz, ¿verdad? Te acuerdas, güey. Y empiezo a sangrar, güey. Las 3 son de verdad. No mames. Esto no puede ser usado. Esto no puede ser usado en una corte, pero las 3 son de verdad. Corrido es uno de Dinamarca, flueché 400 mil pesos en Argentina, y me dieron un blowjo en Texas. ¿Qué tal? Este, una vez fui a Europa, güey, y estaba en el cuarto con mi hermano y un amigo, güey. Y ellos me dijeron, hey, vamos a ir a comer, ¿qué es? Y dije, no, güey, yo me acabo de ir a bañar. Entonces, dije, salieron, güey, y dije, puta, güey, estoy en Europa, y me voy a quedar aquí en el cuarto, mejor sí voy. Entonces, salí con toalla, güey, a la calle, en lo que vi, ya no estaban ellos, entré a una tienda para comunicarse están, nos llevan a ver mis hermanos, mi hermano y a mi amigo, y me dijeron que no, güey. Y la señora se asustó, llevaron a policía y pasé la noche en la cárcel, güey, por estar desnudo en público. En el proceso, ¿no se te ocurrió por ante calzones, güey? No, güey, está ahí. Pinche número dos, está en número dos. Ok, está en número dos. Conocí a mi novia. Espérate, espérate, que tan desesperado puedes estar como para salir de bañar corriendo en mi grupo, madre. A ver, te apunto qué pedo. ¡Calla! A mí también me interrumpo. Está en número dos. Número dos. Número dos, conocí a mi novia por Twitter, porque yo le mandaba todos los días tweets de que me encantaba y estaba enamorado de ella, hasta que un día me siguió, entonces le mandó un DM y la conocí, güey. Es neta. Es la segunda cosa. Número tres. Número tres es, una vez fui a esquiar, demoro como los diez años, güey, y me estaba haciendo del baño, güey, del dos. Y el pedo es que estaba hasta arriba, güey, y en lo que bajé y fue al baño, me hice caca en los pantalones. ¡La tres! ¡La tres! ¡La dos y tres! ¡La dos y tres! ¡La tres! ¡Ja, ja, ja! Solo puede empezar la historia y hacer que la tres. Sí, la tres. ¡La tres! ¡Va a traquear! ¡Pincheje, se caía, güey! ¡Se caía, güey! ¡Se caía y todas la miraban en la espalda! ¡Ay, se cae! ¡Pinchejeje! ¡Pinchejejeje! ¡Qué onda, a veras, cómo están? Yo soy Samuel. Yo soy Beto. Yo soy Paco. Yo soy Kako. Yo soy Héctor Leal. Yo soy Zurdo. Y juntos somos Gs. ESPECIAL